Ha sido una jornada de recuperación para las tricolores luego de esta primera victoria y los tres primeros puntos. Las futbolistas que actuaron, que fueron titulares, tuvieron labores de recuperación y también tareas leves en el gimnasio para retomar práctica de fútbol formal este viernes. Mientras que quienes no tuvieron participación en el partido o tuvieron pocos minutos, sí tuvieron un entrenamiento más intenso también de fuerza, de pesas en el gimnasio y también con fútbol en espacios reducidos. El equipo que dirige Eduardo Moscoso se concentra para intentar clasificar a la siguiente instancia. Si derrota Nigeria, el sábado clasificará los cuartos de final de este Mundial Sub-17 femenino que se desarrolla acá en la República Dominicana. Y les presentamos la encuesta del día. ¿Podrá la selección ecuatoriana Sub-15 consagrarse como campeona absoluta del sudamericano que se desarrolla en Bolivia? Este certamen tendrá en el partido por el título a Ecuador, que dejó en un apasionante partido a Chile en el camino por penales y también a la selección paraguaya que en cambio eliminó a Argentina. Ahí entonces las opciones para que ustedes ya puedan escanear el código QR que aparece en sus pantallas y responder a la pregunta del día. ¿Ecuador se consagra o no campeón de este torneo?